No, es responsabilidad de mi administración. Lo que sí sabemos es que de los 33 mil millones de pesos que se pidieron, la inversión fue mayor. Si hay alguna deuda, pues... Se presentó una denuncia desde ayer contra quien resulte responsable. Eso ya se presentó. Él presentó una tasa circunstancial y lo dijo muy claramente, que jornaría esa acta en la Secretaría para ver la posibilidad dentro del marco jurídico de presentar una denuncia. Nosotros estamos haciendo una denuncia de hechos. Nada más. Antes que nada, Luis Hernando, pues gracias por esta plática. Y es básicamente, queremos platicar contigo en Siglo TV sobre ¿es posible que el dinero confiscado en Estados Unidos regrese a Coahuila? Es un tema que tú has traído desde que se desató el tema de la megadeuda. Antes que nada, Luis Tocayo, muchas gracias por la oportunidad al Siglo TV. Y un saludo del auditorio. Es posible, por supuesto existe el mecanismo legal. Es así porque el mes de marzo pasado yo reclamé el recurso ante la Corte Federal de Corpus Christi en Texas, en Estados Unidos, de la última cuenta que incautaron de Javier Villarreal. 2.3 millones de dólares. Lo hice con el respaldo de los senadores del PAN, que contratamos un abogado. ¿Y bajo qué argumento, bajo qué fundamento legal? Pues muy sencillo. La Constitución dice que el senador es el representante de una entidad federativa en un poder de la República, en este caso el Senado. Y una de mis obligaciones es cuidar por los intereses de mi Estado. Yo considero que estoy cuidando por los intereses de los coahuilenses al reclamar un dinero que viene de Coahuila. ¿Por qué digo que viene de Coahuila? Porque la autoridad estadounidense, la autoridad americana hacendaria, dice claramente que el dinero viene de fondos públicos de gobierno, producto de la malversación, del robo y del traude. Y que los funcionarios o exfuncionarios de Coahuila, la Constitución de Humberto Moreira, no justifican con trabajo el tener este tamaño de ingresos. De tal forma que reclamamos, te quiero contar brevemente la historia, un juez la recibe y en este procedimiento nos damos cuenta que una jueza en San Antonio tiene otros 12 asuntos. Y son cuentas en efectivo, son propiedades inmuebles incautadas, que un valor estimado de todo esto entre dinero efectivo y bienes inmuebles, casas, centros comerciales, locales comerciales, un autolavado, suman alrededor de 26 millones de dólares. Que 26 millones de dólares al tipo de cambio del día de hoy superan los 300 millones de pesos. Ya es una cantidad importante. Coahuila se ha endeudado con más de 36 mil millones de pesos. El año pasado pagamos 4 mil 200 millones de pesos de puros intereses. Fíjate nada más, esto supera el presupuesto de Torreón, Saltillo y Monclova. Y nosotros lo estamos pagando en intereses y por eso existe una posibilidad. Pero llegamos a un punto en el procedimiento donde la autoridad estadounidense nos dijo efectivamente el dinero viene de allá, por eso lo congelamos, pero necesitamos que una autoridad administrativa ejecutiva venga a reclamarlo. Pero en este caso alguien del gobierno del estado de Coahuila. Entonces se lo solicité al gobernador Moreira. Por escrito el 29 de abril le mando una carta platicándole esta situación y diciéndole que yo necesito la colaboración del estado para recuperar estos dineros. No recibir respuesta alguna. A continuación lo que hicimos fue presentar un punto de acuerdo en la Cámara de Senadores de Senadores que aprobó el Senado en Pleno, en donde pedimos la colaboración y la participación de la PGR y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ponernos en coordinación con las autoridades estadounidenses y hacer lo necesario para continuar con este procedimiento. El día de ayer, antier, perdón, me reuní con el procurador Jesús Murillo Karam en la Ciudad de México. Le expliqué todo este procedimiento, le di el fundamento legal y quedó en colaborar. Vamos a iniciar una coordinación de una entrega del asunto que traen los senadores del PAN, que traigo yo, para que la PGR tome la estaceta y continúe con este procedimiento. Es posible porque la autoridad en Estados Unidos nos ha dicho que es posible. ¿Qué respuesta o cómo viste la percepción de Jesús Murillo Karam? ¿Tú crees que sí puede haber algo de colaboración? Era un camino que teníamos que agotar. Yo espero que funcione. Lo sentí receptivo, lo sentí interesado. Abrimos una comunicación, yo con su procuradora de asuntos internacionales, la licenciada Benítez, y en este sentido yo quiero creer que él, como procurador de la República, al representar a la sociedad, en este caso mexicana, pues va a hacer lo necesario para cuidar los intereses de los cohuilenses. Más allá de que sean del mismo partido. Más allá, y si no lo hace, voy a seguir insistiendo, porque ya es una obligación del gobierno, ya hay dinero incautado, ya conocen las autoridades. Yo mismo le mandé una carta al procurador de Estados Unidos, a Eric Holder, y a la unidad de lavado de dinero, y entonces me dijeron, sí, nada más necesitamos ya la presencia de alguna autoridad, porque en última instancia, Luis, no podrían regresarme a mí el dinero como senador. Se lo tienen que regresar a un gobierno, a un ejecutivo, en este caso al gobierno de Coahuila o al gobierno federal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Yo voy a seguir insistiendo en el tema. Es evidente que el dinero salió de Coahuila. Ahí está el caso de Jorge Torres. Jorge Torres fue el gobernador interino entre los dos Moreiras, entre Humberto e Inter Rubén. Jorge Torres fue jefe de Javier Villarreal, y el camino que recorrió el dinero de Jorge Torres es el mismo que el camino que recorrió Javier Villarreal. De Texas a las Islas Bermudas, casualmente todos los que trabajaron con Moreira tienen dinero en Texas, lo mandan a las Islas Bermudas, tienen cuentas millonarias. ¿Con Humberto? Con Humberto, sí es. Con Humberto. En esta cuestión abordas el tema de Jorge Torres. El tema de la megadeuda pareciera que cada vez fuera una telenovela o una trama de terror que nos va dando nuevos capítulos, ¿no? Jorge Torres, pero también hoy viernes al momento de hacer esta entrevista, nos despertamos con la noticia de que le niegan un amparo a Javier Villarreal. Es una novela y todavía falta mucho por desmenuzar. Creo que en la medida que este gobierno quiera ser opaco, este gobierno le importe más cubrir el tiradero que dejó Humberto Moreira, no va a poder avanzar. La verdad es que tenemos una crisis financiera en Coahuila, hay muchas carencias, los torreoneses las vivimos y las padecemos, porque este endeudamiento que se dio a nivel estatal, luego se reprodujo a nivel municipal. Y así está Torreón, y así está Monclova, y así están muchos municipios, lamentablemente, de Coahuila. ¿Y en qué se traduce? En que tenemos impuestos elevados, porque el dinero no alcanza, entonces hay que cobrarle más al ciudadano coahuilense. Nos cobran más y tenemos carencia de servicios. Por ejemplo, hay un problema grave de salud en Coahuila. Coahuila es el primer lugar mundial en obesidad infantil. Imagínate lo grave, y en vez de estar utilizando estos recursos para políticas públicas, para la salud de la niñez coahuilense, para la seguridad, para la promoción de empleos, para la obra pública, para la educación, no, estamos tomando este dinero para pagarle al banco, porque nos endeudaron de manera ilegal. Es un endeudamiento grosero, y además es un endeudamiento que es lo que yo no entiendo por parte del gobernador ni del procurador Homero Ramos Gloria. Ellos mismos metieron a la cárcel, detuvieron al menos unas horas a Javier Villarreal, porque él falsificó documentos, falsificó firmas, decretos del Congreso local, engañó a la Secretaría de Hacienda. La propia Auditoría Superior del Estado reconoce que hay anomalías por más de 3.500 millones de pesos en su auditoría del 2011 y del 2010. Y luego dicen que ellos no tienen nada que investigar. Cuando el Estado está endeudado, no pueden justificar dónde están los 37.000 millones de pesos. En los seis años del gobierno estatal anterior, los cinco años de Humberto y el año de Jorge Torres, no se invirtieron más de 16.000 millones de pesos entre obras y programas sociales. Luego entonces, ¿dónde está? Porque acuérdate que manejaban 32.000 millones de pesos promedio al año de presupuesto. Esto, multiplícalo por seis años, más los 36.000 millones, pues no dan las cuentas. Lo que sí nos dan es que ahora tienen casas en San Antonio, tienen gasolineras, aviones, radiodifusoras, tienen un montón de cosas. Tienen constructoras, son millonarios, tienen cuentas en las Islas Bermudas y el señor está viviendo en Barcelona. Y creo que algo que le comenté yo al procurador es que no aplicar... Amorillo Caran. Exacto, que no aplicaran la justicia de manera selectiva. Vemos que hay avances en el caso, por ejemplo, de Tabasco, con Granier. Vemos que hay avances en el caso de Aguascalientes, con Reynoso. Reynoso Femad Panista. Entró por el PAN y si entró por el PAN, aunque ahorita esté expulsado del PAN, que lo investiguen y si el señor se robó un peso, que pague y que cabe en la cárcel. Aquí no se trata de... No es una lucha partidiza, ¿quieres decir? Es una lucha social, es un asunto de justicia. Las cárceles, Luis Guillermo, están llenas de personas que se robaron una chiva, una vaca, una bicicleta y quienes realmente cometen agravio en contra de la sociedad. Quienes se roban 36 mil millones de pesos están dándose la vida en Barcelona o están mandando su dinero a las Islas Bermudas. Tú dices Barcelona en función de Humberto Moreira, pero en esta cuestión de telenovela, ¿dónde está Javier Villarreal? Es la gran pregunta. Javier Villarreal está huido, sin duda prófugo, escondido, haciendo su lucha por salir, por defenderse. Vimos hoy, justamente, en el siglo de Torreo, la noticia de ocho columnas que le negaron un amparo. Significa que contrata abogados, significa que tiene dinero para esconderse, significa que todavía quiere esconderse en algún, en parte de este sistema corrupto que lamentablemente se da en la procuración de justicia en nuestro estado y muchas veces en nuestro país y que lamentablemente en nada ayuda a los coahuilenses, en nada abona que no se haga justicia. Mira, el caso de Aguascalientes que mencionábamos y el caso de Tabasco son menos escandalosos y menos graves que el de Coahuila. Para empezar, el tamaño del endeudamiento no es igual. Segundo, aquí hubo de por medio falsificación de firmas, engaños a poderes, a la Secretaría de Hacienda, al gobierno federal. Nada más para recordar, falsificación de Javier Villarreal al frente de Satec para obtener los créditos. Claro. Nada más para recordar. Ajá. Falsificó firmas, eso es lo que dice el gobierno de Coahuila, ¿no? O sea, finalmente, eso es lo que no es congruente. Que ahora digan que ellos no tienen nada aquí, primero dicen que no tienen que investigar, ahora sí ya resulta que se iban a investigar. Yo, este, hasta no ver, no creer, creo que la apuesta del gobierno del estado de Coahuila es que se le olvide a la gente, que la gente, que los coahuilenses crean que no tiene ningún sentido quejarse y que la clase política está tan deteriorada y es tan cochina que no hay esperanza de que las cosas vayan a mejorar y eso es lo peor que nos pueda vender un gobierno la desesperanza porque yo pienso que los culpables, quienes engañaron a Coahuila para los próximos 40, 50 años están libres, están disfrutándose de una vida que no se merecen y mientras están los coahuilenses batallando con el desempleo, con la inseguridad, con la falta de salud, pagando impuestos más caros, lo cual no es justo, por supuesto. ¿Qué final ves en esa telenovela? Es una telenovela de terror, ¿eh? Mira, increíble, pero confío en las autoridades estadounidenses, creo que al final todo crimen tiene un error y creo que ellos en este afán de ir a esconder los recursos a otro país y de haber utilizado la estructura financiera de Estados Unidos les va a pesar, les está pesando, tan es así que quienes están poniendo señalamientos, quienes están iniciando procedimientos legales efectivos es justamente el gobierno federal estadounidense y yo creo que todas las omisiones que está o la complicidad que pueda tener el gobierno del estado aquí en Coahuila o en un momento dado en México no va a ser solapado por la autoridad estadounidense y yo creo que ahí tenemos los elementos importantes como senador, yo me he apoyado en esto y por eso recurrí a esta instancia legal en Estados Unidos porque pues el dinero es un dinero robado de los coahuilenses y creo que esta historia se va a venir aclarando por allá la autoridad estadounidense va a seguir investigando ya dieron con Javier Villarreal ya dieron con Jorge Torres López vamos a ver cuál es el siguiente capítulo que yo confío va a ser un escándalo muchas gracias por esta entrevista Luis Hernández encantado gracias a Silo TV y un saludo a todo el auditorio gracias a Silo TV Gracias.